Quiero que salude al que está a la par suya, que le dé un natural, así que compartan ahí, denle esta acá a la pantalla, los que están a través de TikTok pueden compartir lo que es esta bendición. Amén. Se ponen en pie cuando lo hayan encontrado. Jod capítulo 4, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice de la siguiente manera, como está escrito. Entonces respondió Elifa de manitas y dijo, si probaremos hablarte, será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que te caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza. No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora, que inocente se ha perdido. Y en donde ha quedado, donde han sido destruidos los rectos, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciega. Dice el nueve, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira, son consumidos. El diez. Los rugidos del león, los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo, perece por falta de presa. Y los hijos del león, como dice, de la leona. Amén, sigamos. Al catorce. Al catorce. Me sobrevino un espanto y un temblor. Que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que me avisara que lo veía a mí. El sabor del verano llegó a McDonald's. Disfrútalo con el nuevo McCrispy Sandwich Deluxe y tu canción favorita. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuántas le dan palmas a Dios, hermanos. Denle fuerte esas palmas a Dios. Amén. Porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto creen que con Cristo somos más que vencedores? Mire que lindo como Dios lleva la vida del hombre. La vida del hombre está en las manos de Dios. Su vida, mi vida. Dios es quien gobierna al pobre, al rico, al libre y al esclavo. Dios no tendrá en aquel día misericordia. Oiga bien, hermano. Parece ilógico, pero llegará un momento donde Dios no tendrá misericordia del culpable. El que es culpable será condenado bajo sus propios actos, sus propias decisiones. Pero también el Señor nos da la oportunidad de poder venir y ponernos a cuenta. Cuántas le dan palmas a Dios por eso. Y poder recapacitar. Dice la palabra del Señor que este hombre, Elifat Temanitas, era un hombre amigo de Job. Job era un hombre muy conocido en su época. Un hombre que la gente lo buscaba. Porque era un hombre piadoso, un hombre misericordioso. Un hombre en quien nunca se había hallado pecado. Sino que era alguien que practicaba la santidad y vivía apartado para Dios. Y él constantemente hacía ofrendas, sacrificios a Dios. Por los pecados de su familia, de sus hijos. Trataba la manera de ser un ejemplo, un adorador. Trataba la manera de ser alguien que siempre tenía la palabra de Dios en sus labios. Y fortalecía al débil, fortalecía al necesitado. Pero llegó un momento donde la fama de Job había transcurrido aldeas, pueblos. No por las cosas buenas que estaba pasando Job. Sino por las pruebas amargas, difíciles que habían llegado a la vida de Job. La gente hablaba de Job como si Dios lo había castigado debido al pecado que él había cometido. Las personas hablaban de Job y hablaban de las enfermedades. Hablaban de las pestes. Hablaban, amados hermanos, de la pérdida de sus hijos. Hablaban de aquel hombre que un día había tenido mucha gloria. Había tenido mucha tierra, mucho dinero. Pero la gente estaba sacando sus propias conclusiones. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Porque nos dejamos llevar muchas veces por nuestras propias conclusiones. Nuestra propia hipótesis. Nuestro propio criterio. Y comenzamos a hacer del hermano, de la hermana. Lo que nosotros creemos. Lo que se nos viene a la mente. Y mire que terrible. Porque podemos ver como este Temanitas había recorrido mucho lugar, mucha tierra. Por tal de ir donde Job y darle una palabra. Y decirle, según él, por qué él estaba pasando ese momento tan difícil. Por qué él había perdido sus hijos. Por qué él había perdido, hermano, su ganado. Por qué él había perdido su salud. Y por qué él estaba con esa enfermedad en todo su cuerpo. Y dice la palabra del Señor. Que lo primero que este hombre le dice es. ¿Sabes qué Job? Le dice. Aquí estoy. He venido de lejos. He venido porque traigo una palabra. Traigo una palabra para ti. Y yo sé que esta palabra que traigo para ti. Va a parecer que es una palabra áspera. Es una palabra difícil. Es una palabra que no quisiera decírtela. Pero como buenos amigos que somos. Quiero ayudarte a que recapacites. Y que tú puedas por un momento. Analizar tu vida. El por qué te han venido todos estos males. Y qué cosas estás haciendo mal delante de Dios. Amén, hermano. Siempre habrá un amigo así. Habrán amigos que te van a solapar. Habrán amigos que se van a unir a usted. Pero habrá un buen amigo. Que le va a decir a usted la verdad. Y muchas veces esas clases de palabras. Son palabras que nos duelen. Que nos digan la verdad. Que le digan a usted. Y que me digan a mí. En qué estamos fallando. ¿Cuánto me dice el nombre de Dios? No nos gusta. ¿Cuánto le gusta que le digan la verdad, hermano? A nadie. Porque nos gusta, hermano. Estar. En el. ¿En qué? En el error. Nos gusta muchas veces justificarnos. Pero qué bueno por esos amigos. Que hablan la verdad. Y qué bueno por usted. Que así como le gusta decir la verdad. Aguanta cuando le dicen la verdad a usted también. ¿Cuánto le dice en el nombre de Dios? A ver, hermano. Porque. Hay hermanos que son buenos para andar le diciendo la verdad a todos. Y son buenos, hermano. Para andar midiendo. Y le dicen. No, es que usted mire. Usted Dios nos la bendice por esto y esto. Mire que Dios nos la bendice por esto y esto. Pero cuando usted quiere a ellos corregirlos. No le gusta que los corrijan. ¿Por qué no le gusta que los corrijan? Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón. Creemos que porque somos pastores tenemos la razón. Creemos que porque somos predicadores nosotros tenemos la verdad absoluta. Creemos, amados hermanos. Que porque usted ya vivió 50 años. Usted dice. A mí nadie me puede aconsejar. Porque yo soy más viejo que vos. O no, hermano. Dice usted. Yo ya vengo del mundo. Ya vengo de disfrutar el mundo. A mí nadie me la hace. A mí nadie me baja. Y vos que acabas de nacer. Me querés venir a corregir a mi nombre. Te falta mucho para que me corrija. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. No le gusta a usted que le digan que no puede cocinar. Amén, hermano. No, no le gusta. No le gusta a usted que le digan que deja la comida salada. Se empurra, se enoja, hermano. Y yo dice. Así soy. Y si quieren, ártense. Y si no, no se arten. Aleluya. Cuanto bendicen al nombre de mi rey que está en los cielos, hermano. Entonces, Job. No quería escuchar esta clase de palabras. Job estaba quebrantado. Job estaba, hermano. Quizás deseando que alguien lo rascara. Porque eran las llagas tan dolorosas. Había un quebranto. Job estaba, hermano, destrozado. Perder lo que él más amaba. Que eran sus hijos. Hay padres que han donado órganos por tal de desarmar a sus hijos. Hay madres que han muerto cuando sus hijos han nacido. Hay madres que han dado todo por hacer que su hijo esté bien, esté alegre. Imagínense, Job, cómo se encontraba. Moralmente, espiritualmente. Emocionalmente, hermano. Job estaba quebrado en todas las áreas. Y aparece un amigo de él que venía de las tierras de los temanitas. Y le comienza a decir, ¿sabes qué, Job? No te traigo bálsamo. Aleluya. No te traigo pollo. No te traigo acetaminofén. No te traigo así pastillitas dulces. No, no, no. Te traigo algo que cuando yo abre mi boca y cuando yo comience a hablar, yo sé que vas a sentir que te cae empedrada. Yo sé que vas a sentir que te estoy martillando y te estoy acusando. Y comienza este hombre y le comienza a decir, he aquí, tú enseñabas a muchos. Aleluya. O sea que este hombre está viendo la condición de Job. Y cuando vea la condición de Job, que es una condición difícil, que es una condición de quebranto, de dolor, de queja, quizás, hermano, donde él está quizás maldiciendo el día que nació. Imagínese que tremendo. Usted muchas veces ha deseado la muerte. Usted muchas veces se ha imaginado la muerte como una escapatoria al sufrimiento que usted está pasando. Y hay mucha gente que dice, si yo me muero, se acaban los problemas. Dejo de ser carga para mis hijos. Dejo de ser carga para mis padres. Dejo de ser carga para mi hogar. Y todo es tranquilo. Imagínese, hermano Job, cómo estaba emocionalmente. Estaba quebrado, hermano. Y viene este hombre y le dice, he aquí, le dice, tú enseñabas a muchos. Es terrible, hermano. Verá que él mata, mata gigantes. Verá que era aquel adorador. Miren aquel hombre, amado hermano, que se levantaba todas las mañanas ofrecer sacrificios a Dios. Estaba en silicio. Estaba quebrado. Estaba sin ánimo. Estaba en un momento donde no quería ver ni su propia sombra. En un momento donde él no se aguantaba a sí mismo. Y viene este hombre y le dice, Job, no creo que tú, que eras aquel que nos enseñabas a que fuéramos creyentes. No creo que tú que nos enseñabas a que tuviéramos fe. No creo que tú que nos enseñabas a que ofreciéramos sacrificios a Dios. Hoy te des por vencido. No creo. Si tú nos enseñabas, si tú nos instruías, si tú hablabas de Dios, si nosotros te mirábamos como ibas todas las mañanas a adorar a tu Dios y mira hoy como estás aquí. Muchas veces pasamos por ese momento donde a usted se le va el deseo de servirle a Dios. Donde a usted se le va el deseo de venir a la casa de Dios. Donde a usted se le va el deseo de orar. Donde a usted y a mí se nos va el deseo de servirle a Dios como un día lo servimos. O le servimos. Y Job está sin ánimos. Job está, amados hermanos, ahí, en ese momento donde quizás él, su mente era un caos. Donde quizás momentos donde nosotros dudamos del poder de Dios. Momento donde nosotros dudamos si de verdad Dios está con nosotros o no está con nosotros. Donde a usted le ha tocado predicar, le ha tocado ministrar, le ha tocado cantar, le ha tocado muchas veces quizás ir a orar por otros. Dios y usted está quebrantado. Y usted está desanimado. Donde usted dice, no, mejor me meto en la cueva de Anudán. Aleluya, hermano. Y usted dice, no, mejor aquí, aquí, mejor ya no, mejor ya no oculto. Mejor ya no voy a predicar. Mejor ya no voy a hacer la obra de Dios. Aquí me voy a quedar tranquilo mejor. Porque muchas pruebas me han venido. De repente usted se hace a un lado, ya no llega a los cultos. Pero de repente, hermano, alguien que lo vio predicar, alguien por quien usted oró, alguien que un día recibió una palabra de parte de usted, al ver que usted se está quedando, llega y le dice, hermanito, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está yendo a los cultos? ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo veo en las transmisiones? ¿Por qué ya no lo veo predicando en las calles? ¿Por qué? Y usted podrá decir, es que mire la prueba, el dolor, la necesidad, el problema, pero que no es usted el que habla de tener fe, que no es usted el que habla de echar fuera demonios, que no es usted el que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que predicamos, amados hermanos. Una cosa es que hablemos de fe y otra cosa es que cuando viene la enfermedad, nosotros demostremos que de verdad estamos cimentados en el Señor. Podemos hablar bonito, podemos predicar bonito, podemos cantar alabanzas muy bonitas, muy inspiradas por el Espíritu Santo, pero que, como nosotros actuamos cuando llega el momento de poder en práctica lo que cantamos, lo que predicamos. ¿Cómo actuamos cuando llega la prueba? ¿Se nos olvida que somos nosotros los que decimos y hablamos del poder de Dios? y dice la palabra y dice la palabra de Dios que este hombre le dijo Elifat, le dijo no eras tú el que nos enseñaba. Qué triste es ver cuando alguien se va para el mundo y usted dice que no era ese el hermanito que lo usaba a Dios, dice usted. ¿O no les ha pasado eso a ustedes? Qué triste es ver a las hermanas que un día estuvieron bien vestidas, decorosamente, con una Biblia, con un manto y se congregaban en la casa de Dios y le servían al Señor y por X prueba, por X problema se apartaron de Dios y luego usted las encuentra allá afuera y usted dice que no era esa la diaconisa usted dice que no era esa el presidente la presidenta que no era esa el presidente de jóvenes qué triste amado hermano porque muchas veces nosotros cuando vemos que alguien se va o se aleja del Señor en vez de irlo a motivar a que vuelva a los pies de Cristo lo que hacemos es ignorarlo lo que hacemos es no saludarlo lo que hacemos es tratarlo vieja aguada viejo aguado viejo carnudo viejo aquí vieja allá cuando se nos ha olvidado que la Biblia dice que si nosotros somos espirituales tenemos que ayudarles a los débiles que si nosotros somos fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles pero no nos gusta cargar con los débiles siempre nos gusta andar en la manada del poco de gente que se cree espiriflautenta gente que se cree súper mega archi espirituales ahí le gusta andar usted alucinando solo porque danza solo porque hablen lengua solo porque vomita solo porque profetiza ahí quiere andar usted metida pero a la hora a la hora de que tenemos que demostrar de que estamos hechos somos uno atajo de cobarde y por eso la palabra de Dios este hombre lo estaba confrontando y estaba diciendo bueno y que no era vos pues el que nos enseñabas que no era vos el que decía que había que orar que no era vos el que decía que no había que tomar pastillas que no era vos el que decía que no había que visitar a los médicos porque con la misma vara con la que medimos y con una cuarta oiga aleluya cuanto bendice en el nombre de Dios hermano si son para Dios de todas tuyidas hermano con una cuarta hermano le van a dar un vendaje le van a dar un vendaje así como usted me mide a mí así Dios lo va a medir a usted y Dios le va a poner hermano un postre extra aleluya así que deje andar midiendo a nadie mejor mírase usted mismo aleluya pero mire que tremendo tú que enseñabas o sea usted que hablaba de no celebrar Halloween hoy sus hijos están celebrando Halloween usted que hablaba de no celebrar la Navidad hoy usted está celebrando la Navidad por su nietecita hasta se viste usted de Santa Claus aleluya el abuelo que tanto predicaba hermano que no había que poner luces ni arbolitos navideños hoy como ya es abuelo hoy hermano él está poniendo el arbolito y poniendo los regalitos porque la nietecita le gustan las luces me está entendiendo el mensaje hermano en esta noche entonces dice es aquí tú que enseñabas a mucho y fortalecías las manos de los débiles mira hermano que bonito aquel hombre hermano que servía para fortalecer aquel hombre que si alguien estaba ahí medio moribundo llegaba y le decía no, no te vas a morir Dios te va a contestar Dios te va a contestar sigue creyendo a Dios sigue avanzando lo vemos que está todo quebrado está renegando está como aquellos que cuando Dios no les contesta el milagro se van para el mundo se vuelven como los niños todos caprichosos cuando no les compran su bombón cuando no le dan hermano su chocolate bonibón o bonobón aleluya y que hacen los niños cuando no le dan su chocolate mira un día de esto estaba en una tienda y aquella niña cuando la mamá no le compró hermanito mira su paletita y mira aquella niña comenzó a gritar comenzó a saltar comenzó a brincar y se tiró al suelo y aquella madre pues mi modo dijo para no seguir pasando más vergüenza le compró la paleta chupabecito chupabecito entonces hay gente que así quiere agarrar a Dios hay gente que si Dios no les contesta su petición se van para el mundo le ponen fecha a Dios y le dicen Señor si en tal fecha no me contestas pues yo ya no sigo siendo cristiana si en tal fecha tú no me ayudas y no me sacas a mi esposo de la cárcel pues yo ya no voy a ir a la iglesia y así hay gente hermanos que se estancan porque Dios no les contesta una petición así hay gente que porque Dios no les contesta su oración de repente dejan de orar dejan amados hermanos de servir en los ministerios a los cuales pertenecían abandonan las trincheras y se vuelven allá resentidos en la última silla no aplauden no cantan no mueven la mano no se mueven para nada no se gozan y viene este hombre y le dice sabes que hijo que no era vos el que fortalecía las manos pues de los débiles que no era vos el que te la llevaba de machita que no era vos que te la llevaba de un gran hombre de Dios que no era vos que te la llevaba de que orabas cuatro horas aleluya hay gente que dice no si yo lo vivo en ayunos y oraciones y cuantos ayunos lleva ay cuarenta no se hasta ya perdí la cuenta yo creo que más de cuarenta ayunos llevo ya a ver hermano hay gente que le gusta le gusta hermano como le gusta a los salvadoreños le gusta mire hermano apantallar le gusta aparentar le gusta amados hermanos sentirse más que otro le gusta amados hermanos sacar el pecho le gusta aleluya mire le gusta hermano mire como dice tocar trompeta por si mismo por su misma boca y la biblia dice que nosotros no tenemos que alabarnos a nosotros mismos sino que los labios ajenos tienen que dar testimonio que usted es una sierva de Dios que usted es un hijo de Dios y que nosotros le pertenecemos al rey de reyes y señor de señores a su nombre así señor este hombre que la llevaba fue lo con más recuerdo algo que le sucedió a un tío mío fue algo real esto no es esto no es cuento esto es algo real había un tío mío que decía tanto que hablan del diablo decía y tanto que hablan de los endemoniados decía yo quiero que ven y se le va de bravito porque iba hermanos al gimnasio porque era boxeador y él decía yo me quiero agarrar a trompones con el diablo decía ven hermanos mira que loco era aleluya si y mira hermano y decía que venga el diablo decía bueno que llega ya aquí que no venga aleluya aquí no lo queremos a ese metido bendito el nombre de Dios y mira hermano y él decía que venga que me voy a tromponear que quique allá y hablaba fuerte porque así hermano hacía zapitos hacía fechadas se subía dos bichos encima y ahí con una mano mire cosa seria ese hombre hermano ven y mira y él retaba y decía que llegara el diablo la llevaba de fuerte creía hermanos que al diablo le podía hacer le podía hacer daño por los músculos que tenía porque creía hermanos que al diablo podía agarrar a trompones como agarraba hermanos a los que luchaban con él en la lucha libre y cierta noche aleluya ahí está lo bueno aleluya cierta noche sintió que algo le cayó encima de su cuerpo le cayó encima de su cuerpo y era amado hermano el mismo diablo que lo había ido a visitar aleluya y aquel hombre que se la llevaba de fuerte aquel hombre que era hermano era hocicudo para hablar cuanto me dicen los hocicudos amén hermanos que le gusta hablar grandeza que le gusta hablar amado hermano grandeza y se alaban a sí mismo comenzó a sentir hermano que algo lo estaba socando lo estaba socando lo estaba socando y no podía moverse y él quería gritar y no podía hablar aleluya porque yo tenga mucho cuidado con lo que anda pidiendo porque no vaya a ser que le meta el diablo a usted también amén amado hermano y mire amado hermano no podía hablar sentía que él quería mover su cuerpo no podía mover su cuerpo y sentía que el diablo lo estaba llevando porque hay luchas que no salen si no es con ayuno y oración al diablo no le va a pegar un trompón usted porque es espíritu al diablo usted lo va a vencer en ayuno y oración un cristiano que ayuna un cristiano que ora es un cristiano que el diablo lo respeta cuando le dan palmas a Dios por eso aleluya pero un cristiano que desayuna todos los días con cafecito con tamalito con quesadilla con pupusita con frijolito borracho con huevitos estrellados con tomatada con queso con crema y con unas tortillas fritas ay 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 ese el diablo hermano dice no hombre este no no tiene poder lo respeta porque tiene el sello del espíritu pero no tiene poder no me sacan nada no no aquí nada pero alguien hermano que vive en ayuno y en oración el diablo dice con este no lo metamos dice porque extiende fuego del espíritu santo a ver hermano entonces hermano cuando viene hermano a Job todo así va todo maldiciendo el día en que nació o sea escucharle eso de ese gran hombre que lo tenían en en alto estima lo miraban hermano como oh no sé hermano un ejemplo a seguir lo ven ahí hermano tirado maldiciendo el día que nació o sea yo sé que no era fácil lo que estaba pasando pero muchas veces Dios va a permitir que lleguen situaciones extremas a nuestras vidas para ver de qué estamos hechos para ver hermano si de verdad confiamos en Él para ver hermano si de verdad dependemos de Él para ver hermano si de verdad nosotros le amamos a Él o no le amamos o solo somos unos atajos de interesados cuanto bendice el nombre de Dios y quienes son unos atajos de interesados que cuando buscan a Dios cuando quieren un milagro cuando quieren una respuesta pero cuando ya Dios les hace el milagro se van si te vi como con aquellas mujeres para que el hombre la saca de la miseria de la pobreza y cuando ya están hermano en una posición ya bien establecida miren abandonan al hombre y viceversa pero viene este hombre y le dice ajado que no era el que levantaba pues a los débiles aunque no era el que levantaba las manos de los que estaban caídos le dice y no solo eso y al que tropezaba enderezaba en tus palabras que no era el que hablaba que había que hacer los rectos que no era el que decía que no había que tomar que no era el que decía que no había que ir a la discoteca que no era el que decía que no había que escuchara ni Ceto Molina ni la cumbia ni a Romero Santo aleluya que no era el que decía que no había que agarrar lo que no era tuyo lo ilícito ajá que no era el que decía con tus palabras que nos enseñabas y cuando sus hijos las oyen escuchar decir malas palabras mami que no sos cristiana aleluya ajá o no hermano que no sos bola que decir que no hay que decir malas palabras y cuando usted está bien molesta porque le quebraron el plato porque le quebraron la taza que le regalaron hermano cuando tenía 15 años usted hermano sacó la caga del lustre ultrajó todo a su hijo ultrajó todo a su yerno ultrajó todo hermano a su nuera le dijo hasta de lo que iba a morir y vienen sus hijos y le dice calmate vos que no vos cristiana vos y allá te vemos danzando mira y allá te vemos cantando en las transmisiones del pastor eric panameño calmate que van a decir los vecinos le dice este hombre le dice hermano el temita le dice temita que no sos vos el que nos enseñabas con tu palabra que no era vos la que decía que no hay que robar y aquí dice la palabra de Dios mire que bonito y esforzaba las rodillas que como dice decaían mas ahora que el mal ha venido sobre ti está conmigo hermano capítulo 4 versículo 5 mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas wow hermano es terrible cuanto desalentados sabemos esta noche quizás muchos hemos dudado del poder de Dios quizás y o sea y eso no me van a decir usted que nunca ha dudado del poder de Dios porque en algún momento de nuestra vida hemos cuestionado el poder de Dios y hemos dicho lo vas a hacer o no lo vas a hacer me vas a ayudar o no me vas a ayudar o sea me vas a sanar o no me vas a sanar señor porque la enfermedad sigue el diagnóstico sigue el señor del banco hoy viene toda la mañana a cobrarme aquí está diciendo hermano o sea hoy que ha venido el mal hoy que Dios te está probando no te vemos que estás allá dando gracias no te vemos que estás haciendo locautos no te vemos que subas con 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 tus con tus quehaceres con tus herramientas a ofrecer a adorar a Dios como lo hacías antes cuando había prosperidad cuando había ganado cuando había los graneros estaban llenos cuando tus hijos estaban en fiesta en fiesta porque dice la Biblia que todos los días los hijos de God hacían fiesta con ti ¿a dónde está pues con ¿a dónde está? porque adorar a Dios en la prueba es difícil adorar a Dios cuando no tienes que comer es difícil hermano adorar a Dios cuando hay una enfermedad en tu cuerpo es difícil cuando tus bolsillos no tienen dinero no es fácil decir este dólar que me queda o voy al culto o compro las tortillas no es fácil pero sabes algo la Biblia dice siendo poco le somos fiel a Dios que no mucho Dios nos pondrá Job no era que había pecado Job no era que le había fallado a Dios pero muchas veces la gente se va a adelantar a dar un pronóstico en contra de tu prueba sin antes conocer la intimidad que tú tienes con Dios porque la gente juzga por lo que ve por lo que oye por lo que le contaron por lo que dijo la señora Chambrosa por lo que dijo el señor Chambroso pero la intimidad que tú tienes con Dios solamente tú y Dios la conoce y Job era un hombre que tenía intimidad con Dios y que lo que a él estaba pasando no era una prueba debido a la concupiscencia de sus pensamientos ni a los deseos de la carne ni porque Job andaba loqueando ni porque Job andaba en caminos descarriados sino porque era un propósito de Dios en la vida de Job y muchos de nosotros estamos pasando prueba no porque se ande revolcando como el cerdo ni como la chancha sino porque Dios está tratando especialmente contigo y conmigo porque Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas porque Dios quiere bendecirnos porque Dios quiere que de verdad nosotros dependamos de él el 100% no el 30% no el 40% así como usted le demanda a su marido que la ame totalidad así como usted le demanda a su mujer que no mire a otro hombre así como usted le dice a su marido que no mire otra mujer que no mire el cuerpo de otra mujer así también Dios quiere que su iglesia no mire al mundo que su iglesia no esté amado hermano deseando lo que está en el mundo sino que Dios desea que su iglesia tenga los ojos puestos en él que él es nuestro esposo nuestro amado y el dador de todas nuestras bendiciones así que amados hermanos sigamos adelante sigamos adelante la gente puede decir misa sobre usted pero al final es Dios y usted quien conoce como anda y las pruebas pueden venir por dos ocasiones ya sea porque Dios la ha permitido y la otra es porque usted mismo ha buscado las pruebas así que amados hermanos Dios quería hacer la obra y Dios la hizo y Dios se manifestó en la vida de Job Dios no lo dejó perecer todo lo que Job perdió el Señor se lo dio pero en estos momentos difíciles cuando tú estás en prueba si usted le va a decir al que está detenido por ladrón estás aquí se molestan porque ellos dicen no dicen no 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 quieren que se le diga la verdad si usted le dice platicaba con alguien que tiene su hígado dañado le decía mira busca una iglesia ya quise ir a la iglesia ya fui a la iglesia mira entonces busca alcohólico anónimo anda no ya fui me dijo y entonces que vas a hacer con tu vida le decía aquí voy hasta que este desgraciado hígado aguante cuando este desgraciado ya no aguante entonces hasta ahí llego yo o sea el bolo está decidido a morir tomando amén hermano y no le importa que el hígado que tenga sidrosi no le importa y yo le dije mira y si te ponen un plato de comida y te ponen un trago de alcohol que es lo que tú eliges le dije yo sabes que me dijo la comida no me sirve porque solo me sacia el estomago me dijo pero el trago me quita mi ansiedad mi deseo mi desesperación me dijo así que yo prefiero agarrar el guaro el guaro entonces así hay gente que Dios quiere sanarlas que Dios quiere bendecirlos que Dios quiere reventar cadenas en la vida de ellos pero no se dejan ayudar hermanos y mientras no se dejen ayudar Dios no va a hacer nada la biblia dice si hoy oyeres mi voz no endurezcáis vuestro corazón Job quizá no quería escuchar esta palabra porque lo estaban juzgando a nadie le gusta que lo juzguen a nadie a nadie pero muchas veces es necesario reflexionar y pensar por un momento que cosas estamos haciendo así que hermano apartado de Dios nada podemos hacer el que tengo oídos para oír que oiga la palabra denle una ofrenda de palmas a Dios en esta noche aleluya gloria a Dios oramos Padre y buen Dios que estás en los cielos en esta hora gracias por tu bondad tu misericordia y tu fidelidad pido Señor que nos ayudes que nos perdones si te hemos fallado con el ver con el oír con el hablar hoy pedimos que nos ayude que nos ayude